Por fin lo logramos, está con nosotros el más viajero del mundo. El personaje del año. Damián Betular, bienvenido a Bondi. ¡Bravo! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Está frío. Que no sabés, que iba a venir caminando mal. Bien, muy bien. Les traje unos regalitos para todos. ¡Ay! ¡Qué más, Betular! Empezamos a engordar. Vayan conmigo. Dalma, vayan. ¿Vos estás a dieta? Estoy a dieta, sí. ¿Siempre? No. Pero cuando dejamos de hacer tele, hacemos los tres, Germán Donato y Quien Te Habla, un detox importante. Ah, claro, porque morfan todo el tiempo. Y quedás como, no solamente el peso, sino que quedás como medio mal. ¿En qué sentido quedás medio mal, Betú? ¿Cómo? ¿En qué sentido quedás medio mal? ¿De salud? Sí, de análisis. ¡Ah! Con colesterol. Da todo mal. ¿Ayuno sí o no? Ayuno hago porque a mí no me cuesta, porque nunca fui a desayunar y como que me levanto muy temprano para ir a Olga, son materos. Yo no tomaba tanto mate. ¿No tomás? Tomo ahora un montón. Ahora sí, ¿te ves? Y sí. Y es una buena herramienta para no saltear, pero llego mejor al almuerzo. Pero estamos con esa dieta. Entretiene el mate. Donato es el que se ocupa de, terminamos de grabar y empieza a mandar cosas. Hagamos este ayuno. Ay, lo hago, organizado los jurados. Sí, sí, sí. ¿Eso tienen en el chat grupal? Los ayunos, las dietas. Los ayunos, las dietas, no coman esto, vamos por este lado. ¿Y cuál te funciona? No, yo como saludable. La tele lo que tiene muchas veces es que por horario es todo, vivís a tostados, gaseosa, eso. Sí, entonces... Ah, pero qué rico que es la gaseosa. Y los tostados también. A mí una vez, Diego Gervle le digo, pero tomás Coca-Cola, bueno, perdón, tomás gaseosa. Sí, no la dejás todo, ¿por qué? Sí me gusta. Entonces ahí que volví. Y la tengo los fines de semana y todo, pero trato de tomar el agua y hacer todas las cosas que odiamos. En la semana te cuidás un poco más y en los fines te das todos los gustos. Me como, me como de estos. ¿Comés los tuyos? Sí, claro. Sí, son espectaculares. A ver si me dicen... Pero soy dulcero básico. Básico, agarra el tarro de leche. Dulce de membrillo, tarro de leche y paso, meto en el sobre de coco y me como una cucharada de eso. Como muy básico. Sí, no tanta elaboración. No, tanto, no. Eso lo hago, me divierte hacerlo, me gusta hacerlo, pero no está bueno para sacarme el antojo. O helado. Helado soy adicto, puedo comer kilos que no me empalago. Déjenle audios a Betular que va a contestar lo que ustedes quieran. 11-63-71-2206. ¿Cómo es esto de tu vida es la cocina? Y de repente te volviste streamer, figura de la tele. No fue de repente, pero bueno, en un momento como que explotó Betular. Para mí lo de la tele empezó en la pandemia, que es cuando empezamos. Yo venía haciendo Bake Off, que era como un formato más cálido, más de carpa, que tuvo sus quilombetes en la pandemia, que con el que si era profesional o no era profesional de Samantha, ¿se acuerdan? Ah, sí. Hermosa discusión. Nos acompañó en toda la pandemia eso y después aparece un día la oportunidad de hacer Masterchef y ahí es como que empezó y creo que ayudó también en el contexto de que la gente miró mucha más televisión y estaban reunidos en el horario de la comida, en el horario de comida, no había horarios el otro día para ir al colegio. Y se cocinaba mucho en casa también. Y se cocinaba mucho en casa, entonces hacían el juego del Masterchef y todas esas cosas. Y el casting espectacular, porque fue un todo. Bueno, la ganadora, la tatita, y la verdad que era nuevo para todos, para mí era nuevo, también para el formato en Argentina nunca se había hecho celebrity, los participantes no entendían. Pero fluís como un pez en el agua. ¿Pero sabés por qué? ¿Por qué? Porque yo me miraba en Bake Off. Pero no solo en Bake Off, digo, vas a una nota. Sí, lo das todo, lo das todo. No, pero a mí lo que me gusta es que sos natural, o sea, vas con Marley a ver fútbol, o sea, haces de todo y en ningún lado te ve incómodo. No sé si es lo que lográs transmitir o lo que te pasa realmente. Yo sí, recién hablaba con una de tus productoras que me dice, por fin, si yo no, no, porque bueno, entre viajes y vacaciones, te pido disculpas porque odio quedar como un rogado. Si yo no quisiera venir, te hubiera dicho desde el principio no y nada. Y he ido a tu programa y me siento cómodo. Y siempre son temas lindos y se charla de un poco la experiencia. Pero vos te das cuenta de esto que te digo, vos entras y fluís, ¿no? Es que no se te ve tenso como otros invitados o a otros que empezaron a hacer streaming. Como que te vas adaptando a cada lugar por el que pasás. Yo creo que se han formado lindos grupos. Y para mí eso ha sido Germán y Donato me dieron una recibida extraordinaria. Santi me ayudó mucho también a romper un poco con hacerme amigo de la cámara y todo. Y el streaming, un día aparecieron los chelas en la paticería. ¿Te fueron a buscar allá? Sí, sí. No te gustaría. No, le digo, ¿qué? No lo consumo. No lo miraba en ese momento. Y dije, voy, pero hagamos algo que es un programa que... Y el plan era otro y terminó siendo el programa de Nati. ¿Cuál era el plan? Y el plan era como algo de verano, que yo al final me fui a hacer Bake Off España. Entonces no lo pude hacer. Volví en febrero, no servía el verano. Entonces Luis y Bernarda me dicen, hagamos... ¿Qué te parece si ocupás la cuarta posición en Sería Increíble? Con mucho miedo, la verdad que no te lo voy a negar. Sí, al principio fue... Bueno, el horario cuesta. Es duro, ¿no? Es drama, es drama. Cuesta porque yo vuelvo a casa ahora como a las 8 de la noche. Claro, ya... Sigo a la paticería, sigo con algunas cosas, ahora estamos con preproducción de Bake Off. Entonces son 8 de la noche y llego a casa con la cabeza un poco quemada y ya tengo la rutina del otro día de la que vamos a hablar. Claro. Sería increíble. Pero me hace muy bien, Ángel. Y creo que a mí me gusta... ¿Te gusta la comunicación? Me gusta la comunicación, es lindo. Me siento muy cómodo con Nati, con Homero y con Eyal. Cada uno tiene como su lugar y abarca sus cosas. Homero desde el lado del actor, Eyal desde el lado de la filosofía. Y que Nati sea la cabeza, a mí me gusta y me siento cómodo. Muy. Entonces cuando te sentís cómodo creo que es como una charla de... Y están haciendo un exitazo. El otro día le decía a Nati, cuando vino, créetela porque estás siendo la número uno del streaming. No se la crees. Porque le costó mucho. Todos le decíamos, sí, Nati, dale. Le costó mucho llegar a este lugar y está bueno que lo puedas disfrutar porque a veces no lo disfrutás. Es que es una charla que tengo que le cuesta disfrutar todo. Se le nota que no lo está disfrutando todo. Bueno, entonces va como muy de a poquito que yo entiendo y también yo soy muy de ese lado. Bueno, es pendeja también. Pero Nati, estar enfrente a un medio de comunicación, ser la cara de un programa. Sí, conducirlo. Conducirlo, que no es fácil con nosotros tres que cada uno, a veces yo me disperso también como está lo bueno y lo malo. Homero es como un Marlon Brando, viste que el actor no lo podés guiar mucho. Cuando tiene ganas sale y cuando no tiene ganas no sale. Entonces, pero creo que lo hace muy bien y el equipo de producción y todo. Y también Migue, ¿no? Que ayuda a que fluyamos y que vayan. Vamos por partes porque tenemos muchos temas. Bake Off. Dijiste pre-producción. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hacen ustedes en la pre? Bueno, vemos qué desafíos. ¿Tirás? Por ejemplo, che, no sé con qué productor. ¿Quién es tu productor? ¿De Telefe? Sí. No, estamos hablando con Lebrino. Con Lebrino. Lebrino siempre está. Siempre. Como el sol. Le dicen, che, Lebrino, me gustaría, no sé, que este año venga Dalma. Que este año venga, ¿se meten en participantes? No, Dalma no quiere. Yo no puedo ni convencela. Una tostada no puedo. Hoy le explica la tostada. Dalma no sabe manejar el celular, no sabe manejar la cocina. Bueno, chicos, tengo un marido de cocina espectacular. ¿Qué quiere que te diga? Bueno, tiene su marido que es de las mejores hamburguesas del mundo. El mundo mundial y listo. Y su mamá que no mandó ñoquis ayer, que estoy un poco ofendido, pero todo bien. Sí, te clavó el visto. Me clavó el visto, pero hoy a las 7 de la mañana estuvimos hablando con Claudia. Ah, ¿ya retomaron ahí? Sí, estamos viendo desafíos. Ah. Ustedes se meten en ese tema. A mí me gusta un poco ver qué se va a hacer y también entender la complejidad que tienen. Porque, viste, yo puedo pretender que haga una torta de seis pisos, pero hay que entender no solamente que van a ser famosos, sino que la pastelería, te olvidás la sal. Y se derrumba la torta, claro. Y perdiste una hora y media de cocción que no la podés recuperar. Entonces, viendo que todo sea amigable, de que puedan... Sí, adaptarlo a la tele también por los tiempos. Nadie quiere que nadie pase vergüenza en el programa, ni nada, porque, viste, que vos querés que te sacas las cosas bien. Qué frustrante, ¿no? Es frustrante. Y la pastelería. Entonces, estamos con todos esos desafíos, mirándolos, las recetas y trabajando. O sea, vos en tu caso no te metés en el castellano y decís, che, no sé, que venga Homero Petinato, que venga, no sé. ¿Tirás nombres? Podés tirar todos los nombres que quieras y pasan un montón de filtros. No, bueno, eso es un drama. Después pasan los 200 filtros de los canales de las productoras. Pasan un montón de filtros que sí, sí. Hasta que llegan. Hasta que llegan. Pero después también le podés decir, viste, tenía razón, que este tenía que estar. ¿Le pasó con alguno? No, bueno, nosotros queríamos en la primera temporada a Wanda, pero cuando Wanda estaba, que era como más... Estaba perdida en Estambul, claro. No la veíamos, ni siquiera Estambul, estaba en París, creo. Entonces era como mostraba cartera, tomaba el té con Donatella Versace, pero no la teníamos... Tranqui. Claro, después se hizo más argenta. Claro. Entonces, pero la verdad que nosotros siempre que... Gaby Sabatini para mí es una persona que siempre la pongo en la lista que me encantaría. Sería espectacular. Sí, pero bueno, son muchas horas de grabación. Sí, no, no. También, y en la pastelería, sé que tuviste muchos desafíos en tu carrera. ¿Es verdad que una vez tuviste que hacer una torta de 43 pisos? Bueno, la de cuando se casó Victoria Banucci fue esa que quería como una réplica de... ¿De qué era? De Kate. Cuando se casó Kate Middleton y el príncipe William se casaron y ella quería como inspirada en eso. La misma torta. 43 pisos. En total, creo que están las fotos en redes y todo, pero las armamos, pero bueno, esa torta llevó como tres meses de trabajo de... ¿Qué tamaño tenía la torta? No me acuerdo. Imposible. Era como... Ángel, pero... ¿Alta? ¿Dos metros? Sí, muy garrafo. Sí, como un metro y medio, un metro setenta. ¿Qué pesada? Y bueno, cuando uno se casa... Cuando sos rico, querés todo. ¿Tenés meses haciéndola? ¿Cuánta gente hace todo eso? Y arrancás con... Es como un edificio que estaba haciendo. Claro, porque ella quería que fuera todo comestible, que no tuviera flores naturales, entonces las flores eran de azúcar, entonces se contrata una persona especializada que hace flores de azúcar y después empezaron a no usar más las tortas de bodas y ahora volvieron. ¿Eso fue lo más extravagante que te pidieron en una torta? Sí, extravagante, sí. Sí, como extravagante digo porque te lleva mucho tiempo. Sí, va a tres meses para... No es normal. No, porque todo era de un color, no era que extravagante de checho, sino que todo era de color como nude, así como un té con leche, un... Ahí está. Ahí está. Es más de abajo. ¡Ay, chicos! ¡Ay, ellos son los de arriba! ¡Ellos son los de arriba! ¡Ay, qué pesados! ¡Qué gocés! ¡Ellos son los de arriba! ¡Ara Banucci, que es otra! ¡Excente! Ayer pasamos una nota en la... Bueno, hablaba de la salud mental de Garfunkel, bueno... Muy amena ella en las reuniones para... No, Banucci es lo más, es divina. Muy amena y nada, nos explicaba que esa torta, por supuesto, lo único que tiene en real son los últimos dos pisos. Después trabajás bastante en maqueta y todo. ¿Y los muñecos eran comestibles? Los muñecos eran... ¿Te podías comer a Banucci y a Garfunkel? Eran de azúcar, sí. ¡Qué lindo! Ella estaba como con un vestido al cuerpo, me acuerdo, azul y todo. ¿Ves que es la réplica de... Esa es la pastelera que le hizo... Y contamos una historia porque cada piso de estos tenía... Tenía de agotada a la señora, ¿no? Pero bueno, pero esto es un detalle dentro de una fiesta que tiene 20.000 detalles. Cuando se casó, no recuerdo tanto, pero cuando se casaron tenía un montón de condimentos. ¿Y Oriana y Dybala, qué te pidieron? Blanco, como muy simple y mandaron unas fotos de referencia y de ahí salió. Y la torta la quería... Mirá, me dice, a mí me da vergüenza, pero a mí me gusta el... Y a Pablo y a mí nos gusta el dulce de leche y el bizcocho de vainilla. Le dije, perfecto, eso es tu torta. La torta básica, claro. Me gusta. Sí, 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 porque ellos fueron desde el principio así y... Está bien, porque vos vas a comer una torta que no te gusta. Pero aparte la torta es la que a vos te gusta. Claro, obvio. Es como, digo, es tu fiesta. Y aparte la mayoría, como siempre pasa, la comieron al otro día. Obvio. No al día de la fiesta. Es que ya está reventado a la hora de la torta. Ahí está la foto, no había visto que habían publicado. Y aparte yo no publiqué nada. No saqué ni fotos. No se podía, ¿no? Sí, porque la ensamblamos ese día. Toda el día hablando con Tata, con Claudia. Bueno, yo hace no tanto que manejo. ¿Pero la llevaste vos la torta? La llevé yo. Ay, qué mierda. Ay, ve, tú sos lo más. ¿Cómo se transportas en una caja? No, no, no. Fue toda separada. Ah, y la montás ahí. Sí, fui con Juli, mi jefa de pastelería, en otro auto atrás. O sea, aguantó en las cajitas cada piso. Claro. Y cuando llegás la vas montando. En la ensamblada. Porque autorizar para el casamiento era un poco engorroso. Entonces fuimos pocas personas. Fuimos dos. ¿Vos tomiste? Entonces, tres de la tarde, llovía, hasta llegar allá era lejos. Esa es la loma del ojo. Ángel, yo no manejo hace tanto tiempo. No, no, y fuiste al peor lugar del mundo. Con, centrado, así, con la llovia. Con la torta atrás, una presión. Al casamiento de Candete y Nézzi, no llegabas nunca. Decí que me quedé en el hotel ahí cerca. Claro, pero yo no me quería quedar porque el otro día venían papá y mamá. Entonces era como un poco engorroso. Sí, y tenía otro casamiento. Entonces me quedé hasta la una, una y media, que resolvimos el tema torta. Me fui en paz y me fui al otro casamiento tranquilo y todo. Pero... ¿El otro casamiento en el mismo día? En Palermo, sí. Uy, qué rotation. ¿Y el qué terminás? No, seis. Pero no tomé alcohol. No tomo más alcohol en las fiestas porque si no... ¿Por qué? Porque te golpea que quedas mal al otro día. No, y en la fiesta misma también. ¿Y en dónde tomás? Me voy a ir en casa tranquilo. No, volvés. ¿Volvés? Me tomo una copa de vino, sí. O tomo mucho trago. O dos. O cuando salimos que, viste que ahora salir con streamers es como... Sí, la veré puerto. Te veo que estás metiendo boliche. Está metiendo boliche, ¿no? No, boliche medio banana que no hubiera ido nunca en mi vida. ¿Qué ganas de ir a bailar a banana? Sí, eso para ellos. Es ganas. Y no entiendo cómo los adolescentes o la gente joven ahora baila en un lugar tan reducido. Así. Y tranquilos. No se mueven. Porque a vos te gusta moverte. A mí me gusta charlar, esto es pasivo. No, pero para bailar vos te... Además, soy grandote. Entonces, digo, me meten a mí en un lugar que hay dos mesitas, tienen que echar a cuatro. Digo, no, no. Te voy a llevar a lo mejor. Escúchame, y casamiento de Oriana, ¿hasta dónde llegaste? ¿Hasta qué momento del casamiento? Llegué, bailaron el vals. ¿Bailaste con Tini? No, estaba en otra punta. Con Emilia, con Duki. Charlamos un rato con Emilia y estaba el Duki. Ahí tenías varios lindos para ver. Sí, pero no se podía ya charlar, era como mucho. Pero charlamos, yo a Tini la saludé, pero no la vimos. Muy cerca estaba en mi mesa el Peque Schwarzman, entonces con la novia y ese grupito que me encargó la torta para el año que viene. Bien. Networking, metiste ahí, ¿no? Tirando tarjetitos. Te descuento. Y llegué cuando bailaron el vals, era un casamiento que vos no te dabas cuenta. Era medio atemporal, porque por ahí vos escuchabas música y decís, ¿qué hora es? A las 4 de la mañana y eran 8 y media de la noche. Arrancó muy temprano. Por no tener teléfono. Igual el teléfono lo tenías, ¿eh? Claro, no lo podías usar. Vos no podías usar la cámara. En el decante de Tinelli también, en un momento dijimos, ¿qué hora es? Ya son las 6 de la mañana, eran las 12 y media. Qué bueno eso igual, ¿no? Y el tiempo se te hace más como largo, ¿no? No se va tan rápido. Y había mucha gente, muchas ganas de bailar y los venezolanos estaban, la parte venezolana estaba como agitada, efusiva. Entonces todo... Ah, claro, porque estaba toda la familia de Cati. De Cati. Me contó Cati que trajo a todos, se los llevó a comer acá para el armo. Te levanta la fiesta. Sí, sí, si armamos, Tata un día me dice, ¿qué podemos recomendar y todo? Porque tenés que entretener a la gente tantos días de dar la actividad. No te lo querés fumar en tu casa la visita. Vayan de paseo. Vayan de paseo, les mandamos la lista y van a pasear. Pero para mí el casamiento tuvo la dosis justa de todo y se dan cuenta, me di cuenta que los invitados estaban invitados por algo y todos lo querían. Disfrutaron. Y lo disfrutaron, hicieron una fiesta espectacular que duró hasta las seis y pico de la mañana. Sí, larga, larga. De las cuatro y media de la tarde. Sí. Es larguirucha. Estuve con Flor Torrenta en la mesa también. ¿Ah, estaba Flor? Porque Guido es el... El novio de Flor es el manager de Oriana. Entonces estaba la fiesta. Sí, muy divertida. El lugar era increíble como estaba ambientado. Es muy linda. Qué linda que se oriaba. Bueno, Flor también. Están todas lindas. No, no. Emilia. Cuando entrabas... No, Emilia como con un vestido de Jessica Rabbit. No, todo era guau. ¿Te gustaría ser conductor? ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad y un timing que no... Yo te lo he dicho. Yo admiro cómo llevar las cosas y todo. Y lo he hablado, lo veo a Santiago, lo veo a Marla y te veo a vos y digo... Esto, esto. La ganati. Pero peor es la cocina. Estás en tu... Estoy en mi zona de confort. Tipo, como... Sale esto, sale lo otro. Podés gritar. Las cagadas no se ven. ¿Gritás mucho en la cocina? Soy grito. ¿Estás puteador? Soy puteador, pero no con la gente, sino con el momento de... Cuando falla algo, la puta madre. ¿Cuál es tu mala palabra favorita, tu insulto favorito? Y la reputa que lo parió. Directo. Sí, sí. Voy directo a eso que quedan por ahí ahora que uno es más conocido. Estoy en la patisería ya... La mayoría hace 10 años o más que trabajan conmigo. Es tremendo lo que pasa ahí en Devoto. ¿Viste? Hay siempre fila. Impresionante. Posible. Pero Devoto... ¿Vos cuánto viviste? Además que es hermoso. Yo viví un montón en Devoto. Pero es hermoso. No, Devoto explotó en sí, pero... Sí. Tu lugar. Tu lugar, sí. A fila, a fila, a fila. Hizo crecer al barrio también en un punto. Eso es lo que terminó de dar una vuelta de rosca a un polio gastronómico. Para mí era como una joya oculta de capital. Y te dan la bienvenida. Mira. No fue tan fácil. Te dan la bienvenida. Los vecinos nos dieron la bienvenida como diciendo... Está todo bien que llegues. ¿Y por qué Devoto? ¿Por qué elegiste ahí? Porque nosotros empezamos con un grupo de amigos asesorados restaurantes. Eso es Manhattan. Quedó muy lindo. Muy hermoso. Empezamos a asesorar restaurantes. Y Alicia, que es una de las dueñas. Sí. Porque hay unos espectaculares. Mecha, Alicia, Casaluca. Muy lindos, es verdad. Y en un momento la dueña, ochenta y pico de años... Viste que para la gente que no sabe, no es de acá de Buenos Aires o de capital, es como una joyita escondida de Devoto. Sí, es verdad. No es accesible, fácil tampoco. Tiene muchas diagonales. Te perdés ahí y no salís más. Sí, total. Y me dijo, tengo unas casas que... Ahí había dos casas. Dos casas. Ticaron abajo. Y la constructora me dice, las compramos, vamos a hacer un local, nos gustaría. Y digo, ¿cuándo voy? Ya había tenido varias propuestas de poner algo y yo no me sentía como preparado ni maduro para tener un negocio adelante con empleados, con balances, con de rendir cuentas a socios y todo. Eso es una paja. Sí. Entonces, en un momento digo, es ahora. Y me dijo, es ahora que tomes la decisión porque el local lo podemos, ya que lo vamos a hacer, lo podemos hacer con lo que vos necesitas. Claro, de cero. De cero. Entonces, ¿dónde están ubicados los baños, las cocinas, los tomas y dónde va el horno y todo? Entonces, y a mí me divertía, yo lo venía haciéndose mucho, diseñar cocinas. Te gusta ese armado. Con los arquitectos, pelearme de este espacio. Estos arquitectos van ganando terreno para poner un sillón y dicen, no, ¿para qué necesitas otra hornalla más? Y ahí también fue tu posibilidad de palpar el cariño de la gente. Porque recién Ángel te decía lo de ser conductor. Yo creo que a veces también la gente te va llevando y eligiendo. Digo, quizás no sabés si el día de mañana, ¿cómo estás viviendo esa reciprocidad? Ya va a venir Lebrino y te va a decir, hoy tienes que conducir las mañanas de teléfono. Hoy te digo que no. Pero a mí me gusta ir a Devoto, yo voy todos los días, termino acá y me voy para la paticería. En vacaciones de invierno fue espectacular porque había un montón de personas, más en la calle y todo. De niños. Claro. Venís a trabajar y sí. Claro. Hay que trabajar. Claro. Y para mí la responsabilidad de tener un negocio es diaria, charlar con los proveedores, charlar... ¿Y todas las fotos? ¿Cuánto tiempo te llevo? Bastante. ¿Media horita de fotos? Sí, bastante. Pero es muy respetuosa la gente con eso. Y los fines de semana también, ahora que hace frío salimos con un poco de chocolate para la fila. Hay que cuidar al cliente. Y más en estos momentos que... Igual esto de... Que es difícil, está muy difícil todo. No es en Manhattan el local, es una forma de decirlo. Sí, sí. Esto de los socios, los balances, llevar adelante un negocio, yo sé que vos sos súper dotado. ¿Por qué? Intelectualmente. Bueno, sí, súper dotado. Es verdad que... Me gustan los números. Terminaste el colegio un año antes, ¿o no? Terminaste el colegio un año antes. Ah, sos como Rosenfeld que se recibió en dos días de abogada. Yo estaba seguro, en el pueblo había colegios, yo quería ir a una escuela agropecuaria. Dolores. Acá, provincia. Bueno, no es pueblo. Bueno, pero eso. No le digas pueblo que te me hagas puto. Es primer pueblo patrio. Sí. Y tenía... Yo quería... Mi mamá me dice, tenemos una escuela a dos cuadras, ¿por qué no estudiás algo en economía y terminás en quinto con todos tus amigos de la primaria? No, no, le digo, quiero ir a la agropecuaria. A la agropecuaria había que cruzar dos rutas. Todo me dijo, mamá, no vas a cruzar dos rutas a las seis de la mañana. No, buscate otra opción. Y ahí salió la escuela técnica, que eran seis años en ese momento. Sí. La verdad que estoy muy feliz de haberla hecho. Y estaba llegando quinto año y me dicen mis amigos, los que tenían la posibilidad de estudiar acá, o a La Plata. Claro. ¿Qué hacían mamá y papá? Mi papá trabajaba en ese momento, estaba el peaje del que va como para la costa. Y mi mamá toda la vida, hace 38 años, tiene regalos Carmen, que es una boutique que vende accesorios, carteras y todas esas cosas. Sí, vas a lo de Carmen, dicen allá. Y entonces pregunté al director si podía rendir libre sexto y me dijo que sí. Bien. Y entonces me puse a estudiar bastante análisis matemático, termodinámica. Tuve como un quinto encerrado. Claro, en un año hiciste dos. Sí, rendí libre. Y ahí logré poder venirme a estudiar acá. ¿Hiciste viaje agresado? Sí, claro. ¿Y? Chocho. ¿Por qué? Porque yo la verdad que siempre lo comento, tuve una infancia muy linda y también tuve una secundaria en un colegio que no era de varones, pero en una escuela técnica, decís, teníamos, no me voy a olvidar nunca, una compañera que era una sola en 39 hombres. Y todo fluyó muy bien y siempre fui como... No lo sufrí. Nunca sufrí nada. Un re importante. Un re importante y es el día de hoy que nos juntamos con... Que pasan, viste, se celebra los 5 años, los 10 años, los 15 años, los 20 años. Y nos acordamos de lo lindo y yo un día me acuerdo que les dije como gracias, que me hicieron... Porque podría haber sido... Sí, sí, sí. Difícil. Difícil. Digo, no, no, no. Te lo hicieron fácil. Sí. No era muy bueno para las actividades físicas, entonces te elegían último para el coso. Yo nunca oculté nada de lo mío, entonces era como... Y nunca estuve señalado ni nada. ¿Y cómo era en el pueblo? Súper fácil. No, relacionarte con gente, porque tampoco es cabundo. No. O agarrabas la ruta, qué sé. No, bueno, todo prolijo hasta los 18, que me vine a estudiar acá y... Ah, y acá agarraste la... Y dije, llegué acá y... Y dije, bueno, acá sí, todo tranquilo, pero no porque en el pueblo no lo pudiera hacer, porque no había o no estaba... No había stock. No había stock. Estaba allá, sí, y acá había stock. Acá sobravo. Sí, pero yo llegué también a una época complicada. ¿Y a dónde viniste a vivir? ¿A qué calle? Eh, Junín y Santa Fe. Junín y Santa Fe. Que era cerquita del instituto donde yo estudiaba, porque había mucho miedo, viste, estás a tres cuadras y yo vine en un momento de 2001. ¿Te impresionó la ciudad o ya venías a Buenos Aires? No, para mí venir a Buenos Aires, que mi mamá me trajera, mi mamá compraba mercadería acá, era como el regalo... Yo salíamos... Disfrutaba. Salíamos como las cuatro de la mañana y llegábamos seis y media y yo ya veía que salía el sol y veía los edificios y entrábamos ahí por Puerto Madero, que no existía tanto Puerto Madero y para mí... El que vive acá toda la vida está acostumbrado a la ciudad, pero el que viene es una ciudad más chica. Es imponente. Es un pueblo. Y ahí ya decías, yo quiero, cuando sea grande, quiero ir a Buenos Aires. Yo tenía claro de que como... Vivías acá. Por más de que no hubiera pasado nada de lo que pasó... Claro. Era Buenos Aires. Yo necesitaba, por mi personalidad, por un montón de cosas, vivir en una ciudad grande y no en una ciudad pequeña. Y después estudiaste afuera, ¿no? ¿Te fuiste a preparar afuera? Después tuve la posibilidad, yo nunca me quise ir a vivir afuera, entonces tiraba tres meses y dos meses y me fui perfeccionando porque la gastronomía tiene algo que, qué sé yo, no es como derecho o algo que vos estudiás una carrera larga y todo, tenés como que ir viendo las tendencias o ver qué está pasando afuera. No existía tanto internet ni los libros. Comprar un libro era... Si no viajaba alguien te lo traía, no estaba esa posibilidad y entonces había que invertir en eso y lo hablé con papá y mamá y me dijeron, bueno, dale, porque la gastronomía en muchos aspectos muchas veces es muy ruda y no tan bien paga. Entonces, si afuera... La cocina, cómo te traes, ¿no? Sí, entonces... En las últimas décadas es un boom, ¿no? Un boom. Hay mucha gente que se vuelca a estudiar directamente. Ni hablar en la pandemia que fue una bisagra para muchas profesiones, pero digo, antes ya está muy desarrollado. Bueno, Buenos Aires es un lugar de muchísima gastronomía. Pero cuando, ahí en el 2001 cuando yo vine a estudiar... Para mí es una capital, no tiene nada que envidiarle... Por la variedad, por la calidad, por la materia prima. Nada que envidiarle la parte de restaurantes y las propuestas que hay en un lugar del mundo, la verdad, la gente que se ha preocupado, todas las posibilidades de veganismo, vegetariano... Sí, y aparte, como hay lugares acá en Palermo que hacen una croissant o una mediana, una espectacular, sin gluten. Para las personas que ni siquiera es por moda, es que no pueden comer gluten, que son celíacas. Entonces, esa preocupación de tener toda la demanda, de tener la oferta, es espectacular. Tenemos un montón de audios para Betu, vamos a escuchar algunos, 11-6-3-7-1-2-2-0-6. No sean vagos, pongan like al vivo que estamos en los 1.400, no, 1.500. Si quieren sorteos y que vuelvan, sigan subiendo. A ver qué dicen. No van a comer nada. Betu, saludos a Cajuan de Noque Capital. Cumplimos el mismo día, aguante, libre, amor. De octubre, ¿no? 20. 20 de octubre. Libra. Libra. ¿Buen signo? Sí. Para mí sí. ¿Vos qué sos? Yo de cáncer. ¿Salma? Aries. Aries. Yo soy de cáncer también. Cáncer, bien. Virgo. Virgo. Son bravos también. Sí. Organizados. Sí, organizadísimos. Detallista, detallista. Esto no puede ser mejor. El de chocolate. Ah, los dos agarraron el mismo. ¿Le mandé el otro día a tu hija conmigo? Mi hija es fanática. Sí. La verdad. Son de buenardo. A ver qué más. Hola a todos. Betular, te amo, sos lo más. La verdad que sos súper entretenido, me haces reír mucho cuando bailás. Así que, nada, no te vayas nunca. No te vayas nunca. ¿A dónde te ibas a ir vos? Muerto. Muerta en vida. A ver qué más. Betu, te amamos todos. Soy Andrea, soy nutricionista. Si querés te ayudo a comer saludable. Juli, una genia. Tiene que ser angelita. Grande. Besos a todos. Gracias. Virgo es el mejor signo y no se discute. Dice Florencia. No empezamos a pelear ahora con los signos. ¿Estás con vacante, Angelita? No. No, ahora tengo a Janina de vacaciones. Hoy vuelve Nazarena que estuvo de vacaciones. También tengo staff completo. Pero eso siempre... Es suplente. Es muy finito el hilo. Ahí ya tengo un voto, viste, de suplente. Sí, sí, no, a Juli la quieren en el programa. Las chicas me la elogiaron mucho. Sí, yo la escuché el otro día hablando de... ¿Sabes mucho de deportes y de cosas? Me tocó Barbano también. Te tocó varios. Sabe de todo. No se pierde nada. Betu, quiero ser parte de esos amigos que tenés. Ese grupete de La Negra Bernazi, Tortonese, Marley. Ah, Marley y papá, no hablamos de eso. Marley y papá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estaba... Milenka. No me acordaba el otro día cuando te escuché ayer. Yo ayer entré en duda. Era Malenka, Milenka, no era Milenka. Esos nombres que pone que son... Y porque él quiere ruso. Sí, y aparte queda bien con el apellido. Queda bien con el apellido. Impronunciable todo, el apellido. Vive, vive. Vive todo. Se escribe hueve. Pero él me decía la otra vez que charlamos que, bueno, que quiere tener el mismo origen de los dos hermanos y que por eso todo eso, ¿no? Los nombres, la cultura, que tiene toda la foto, todo lo... No sé si puedo contar todo esto, pero bueno. Y por eso es la elección, porque después mucho como... Es tan público, Marley, tan popular, todo se critica. Por supuesto. Pero yo creo que debe ser una... No, estoy seguro que es una etapa hermosa para él nueva con un montón de aprendizaje de Mirko. Implementarlo en la segunda, porque la primera fue como... Medio turbulente y todo. Mirko me tocó ahora cuando yo estaba haciendo Copa América con Sería Increíble y estuve unos días, dos o tres días grabando cosas y justo llegó él. Es un amor y yo agradezco mucho. Y también cuando estuviste vos, Dalma, en el programa de... Expuesto y todo, es como muy cable a tierra. El nene y cero capricho lo tienen como bastante... Vos te imaginás, debe tener adentro Disney World. No, es como tipo jugar con lo que tenés. Lo tiene bien educado, arreglate. Sí, y a mí me da placer eso y es un nene con lo que podés hablar. Porque Marley parece un quilombo caminando, pero no es. No, es muy estructurado. Es alemán, a las seis de la mañana todos arriba, desayuno, va al colegio, lo lleva él y la verdad que se nota eso y a mí me encanta. Y si está contento él, como hay que apoyarlo. Y el resto son el resto. Gente peligrosa. Humberto es una persona que yo adoro. ¿Cuándo se armó? ¿Cómo se conocieron? Porque ya son... Nos conocimos en la fiesta de la pasta casera hace 1500 años que la organizaba Dolly y Dolly invitó a La Negra y a Humberto para que hagan la conducción. Hermosa, hermosa. Que no la llegaron a hacer porque se quedaron tomando vino. Vamos a Dolly. Se cadearon, es bravísima. Se quedaron tomando vino y Dolly lo llamó y les dijo, ¿dónde está? Estaban liquidados, claro. ¿Dónde está? Nosotros no podemos conducir nada. Y los hechos subían al escenario igual y todo. Peligroso igual, ¿no? Sí. Y ahí con Humberto generamos algo muy lindo. Yo lo adoro. Es buena gente. Es buena gente. Este es honesto en sus pensamientos. A mí me gusta. Es muy correcto. Y también muy sencillo. Vas a la casa, tiene unas entrañas. Podés charlar horas con... Es muy fácil irse de vacaciones. Es convivible. Qué importante eso. Es fácil porque no se ocupa de nada. Entonces le decís, vamos a Tolly. Y te dice, re, ¿a qué hora hay que estar? A las 7 y a las 7. Se adapta a todos los planes. Porque no le gusta hacer nada. Claro. Es vago, básicamente. Es vago. Pero no molesta. No. O sea, no es que te dice, no, yo no quiero. No, no se quejan. Hay vagos que molestan. No se quejan. Vos le decís como, es como Dalma, no sabe, o sea, no quiere usar ni Google. O sea, entonces dice, ¿dónde quedaba el restaurante? En el 80. Analógico. Me mandás la ubicación, le digo, ¿pero lo podés Google? Es así. Pero lo amás o lo odiás y ahora estamos, mañana tengo que ir a trabajar con él que tiene ese espacio del logro negro. Está re lindo eso. Sí. Cuando quieras venir. No me invitó nunca. Yo te invito. ¿Me invitás vos o yo voy? Yo te invito, por supuesto. Y tiene ese espacio de artista que lo puede hacer y está. Y siempre, ahora hizo una obra. Compró esa casa maravillosa para que no se la ocupe. Ahora se la ocupe. Él tiene fobia con los vecinos. Es hermoso. Siempre hace lo mismo. Tipo, como miedo a quién se va. Entonces consigue algún socio y compra algo para vivir la fobia. Ahí no está pago, viste. Ahí se despierta. No, para el número, olvidate, es inteligentísimo. Pero yo le insistí mucho para, no quiere trabajar tanto, pero yo quería que hiciera Baza la última obra de teatro, la hiciera diaria, porque me parecía espectacular él todo. Dice que él trabajó mucho desde los 20 hasta los 50 y quedó como, bueno, viene del Paracultural, Hurdán Pilleta y todo, de un ritmo de milagro que esté vivo. ¿A vos te gusta laburar? A mí me gusta. A mí me hace muy bien. Me quejo a veces, digo, del horario. ¿De qué te quejas? De eso. Horarios. Yo llevo a casa medio roto o todo, pero no me gusta estar en casa. No porque tenga ningún miedo ni nada. Me gusta hacer. A mí me, ahora vuelve Bake Off y. Te gusta ir a grabar, te gusta esa dinámica. Claro, entonces me dicen, ¿y vas a dejar el streaming? No, no, hacemos las dos cosas. ¿Y cómo haces? ¿Cómo graban? Bueno, el programa es muy temprano. De 8 a 10 y a las 10, esta vez la locación es más cerca, es en San Isidro, no es en Pilar, en la lonja, que Dolly quedaba encajada, que no llegaba nunca a grabar. Es una gran ventaja. Sí, claro, más cerca, chico. Calculamos y a las 11 y cuarto estaría el Rec. El Rec, 11 y cuarto, Rec. ¿Hasta? Y bueno. Hasta que termine. Hasta las 6. Porque encima con Famoso no empiezan a llegar tarde, que no están listos, que tardan mucho No, pero ahí tienen que ser ya. Claro, es que allá los tienen bastante... Sí, están cortitos. Si no es imposible. Tenemos algunas revolucionarias siempre. ¿Quién es el programa al final del programa? ¿Qué famoso? Tírame alguno. Cami Holmes había leído yo como confirmada. Cami Holmes estaba en la lista, no sé si confirmó o no confirmó. Es que no lo sé, hay charlas, charlas y charlas. Y charlas, charlas con las familias, charlas. Chicos, yo no quiero pasar vergüenza. Con las familias, con las charlas, pero en un momento estuviste en la lista. Sí, a mí nunca me llamaron, por suerte. Que a veces las listas son esas, pero empiezan, tienen que... Yo hoy hablé y les dije, tienen que ir confirmando. Vamos, vamos, chicos. Tienen que empezar a hacer el curso. Vamos a preguntarle a Lebrino. Tienen que empezar a hacer el curso y prepararlo. Pero vos sabés que preguntás, Ángel, yo te digo, cuatro temporadas de Masterchef, todos los bake-offs, no te dicen nada y llegás el día y es como que ese día... Te los encontrás ahí. Sí. Porque hay contrato de confidencialidad, vamos a mandarle fotos para que vean que estamos... Como pasó con Wanda, con Wanda era como... ¿Quién lo va a hacer? Buena onda Wanda de compañera, sí, ¿no? Es muy puntual. ¿Te hiciste amiga o... Es una buena compañera. No convivo con ella porque... No, se manda mensajitos. Sí, sí, nosotros seis meses grabamos Masterchef, grabarnos todos los santos días. Más que con la familia. Sí, claro. Y se adaptó... Y encima después justo vino todo el momento de la enfermedad. Después terminamos de grabar. Estábamos tan contentos, el Martín Fierro bailando y hablando pavada y... Terminamos de grabar el miércoles. Hicimos la fiesta el jueves que la organizó ella. Ella organizó. Nunca habíamos tenido fiesta así como fiesta de... Sí, Wanda es. De fin de rodaje. De la vieja. Siempre era como una bebidita, un brindis entre nosotros y a su casa que están todos agotados. Wanda dijo, acá hay fiestón. Fiesta, fiestón. Kenny se encargó de todo. Shows, robots. Ah, divino, con todo. Con todo. Ah, los robots gigantes. Chupi, todo. Que la gente de producción, obviamente que estás relajado, terminás un programa de seis meses. Claro, con todo. Y el jueves tuvimos la fiesta. El sábado charlamos del no sé qué. El domingo fue el Martín Fierro. Y el miércoles o el martes te escucho yo o te leo en algún lado que pusiste que algo estaba pasando. Sí, porque estuvimos mucho juntos en la fiesta post del Martín Fierro con Wanda bailando y charlando. O sea, lo conozco desde que empezó. Hacía mucho que no nos veíamos en persona para poder charlar varios capítulos atrasados. Y me cuentan la fiesta, me dicen, me voy a hacer los estudios, el chequeo de rutina, porque me voy de vacaciones con Mauro, con los chicos, y me los hago acá, que es más fácil. Acá me conocen, todo más rápido, ¿no? Y me dijo, tengo un dolorcito. Mínimo. Pero pasó, ¿viste? Como te decís, te doblaste un tobillo, qué sé yo. Y después cayó todo eso. Aparte se filtró rápido. Claro, pero el dolorcito, no sé. Sí, nunca te esperaste ese desenlace. Yo sé que me voy a subestimar los dolores, la verdad que eso. O sea, lo contó en la radio, o sea, fue como una semana de... De paso, cuento que Jorge está mucho mejor. Me dijeron hoy, aparentemente pronto le darían el alta, cosa milagrosa. Esto dice su exmujer, Kihuita. Así que bueno, creo que en estos días va a hablar Elba también, ya va a poder contar un poco en primera persona públicamente qué está pasando. Pero me dijeron que hay muchos datos adelantadores, así que me alegro por Jorge. Pero bueno. Bueno, subestimas eso porque, qué sé yo, seis meses de rodaje, te tomás un energizante con un paquete de galletitas. No sé, como te dije, la alimentación, un montón de cosas. Pero nunca la vimos como caída ni nada de eso. Era vamos para adelante. Caída lo normal. Venís grabando seis meses. Sí, cansada, claro. En un taco de 20 centímetros. Total. Toda maquillada y todo, lleva otra producción, Wanda, digo, de arreglo. No porque lo necesite, pero es la... Y Mauro qué onda, claro. Que es más misterioso. Sí, pero todo es misterioso. Ah, sí. Ah, ellos son así igual. Ellos para mí son... Se mueven así, misteriosos. Hay un halo de misterio, que a mí me divierte el halo de misterio. Es divertido. Pero Mauro, las veces que vino, que estaba de vacaciones en Turquía, sentado con nosotros, atrás de la gente, lo que ve que él está parado al jurado, hay una mesa con heladerita, mate y esas cosas, y nos quedamos charlando... Es normalito. ...horas. Dentro de su misterio. Súper, y súper buen mozo en vivo. Muy alto. Muy alto. Es altísimo y flaco, es un junco, ¿viste? Exacto. Bien nueve. Exacto. Ah, bien nueve. Vos que sos futbolista. Bien nueve, bien nueve. Y la verdad que yo me quedé como muy contento de que se adaptara tanto, y como charlando con nosotros. Wanda, fíjate acá, corregí la postura, como detrás de cámara, muy marcando las cosas, y había un clima... Atrás era un cotolengo, eh, tipo, todos los pibes de Wanda. Wanda, Nora, Quilombe, Ejénez, los Grimaldi, los Campanelli, más nosotros. El séquito. Calculá. Me imagino. ¿Teatro? ¿Te dijeron? Tenés que hacer teatro. Sí, teatro. Ya te ofrecieron todo, porque cuando estás ahí arriba, viene que te ofrecen todo. De todo. Y a Only Fans, al teatro, todo. Sí, a Only Fans estoy un poco lejos, pero teatro, el... No, ¿por qué? Puedo hacer de cocina, ¿viste que hay de cocina? ¿No te tiran los perros todo el tiempo en las redes? Sí, obvio. No, 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 re, no, no, re, 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 re. Pero... Cuando estás de moda, todo quiere. Pero aparte, la generación nueva pasa en Only con un cartelito, o te tiran un cartelito del auto, o saben en qué auto vas y te dejan un cartel pegado. Te tiran teléfono, te tiran Instagram. Sí, sí, es más desfachatado todo. A mí me... ¿En Banana ahí levantaste mucho? En Banana, que lo hablaba hoy, que la gente está como más heteroflex. Sí. Ah, sí. Como, ¿qué perfume tenés? Tipo, ¿por qué te vas? Te pido el Cabify. No, no, le digo, todo bien, nos reíamos. Que se lo contaba a Nati. Y me dijo, es que sí, es que somos de edad de... Se hace mucho más joven de lo que... Sí. Me dice, es una edad que está todo bien. Veníamos el cumpleaños de Homero, que era directamente... Estaban todas las tribus, le dije a Homero. Claro. Homero fue como... Todo lo que había era... Entraban todos los rockeros, entraban el grupo gay, todos los emo, todo, todo. Entró todo, la fiesta fue genial. Y ahí nos fuimos a Banana. Pero teatro me ofreció Pedro Alfonso muchos años. Y ahora hay, pero para el fin del 2025, algo que no sé si puedo hacer. Que tengo que ver si tengo la condición o algo, pero... ¿Comedia musical? Puede estar. Sí, te veía. ¡Vamos! Comedia musical, re. Re, re. Pero... ¿Me gusta cantar? ¿Cantás? Me gusta cantar abajo de la lucha. Nos arreglos. Por eso, yo le dije y le pregunté si yo quiero ir a alguien que me diga si tenés la voz y tenés el timing para hacer un teatro. Yo tengo el mejor coach, después te voy a decir. Bueno, entonces vamos a ver si eso está... Y no te va a mentir, además. No te vas a pasar papel. Y quiero que me digas si lo podés hacer o no. Te voy a decir esto sí, esto no. Porque podés hacer algo tan bien, lo podés hacer, pero no tan exigido ni que tenga el nivel de cosas. Entonces no quiero que me destrocen con eso. Desde que te sentaste acá están quemándome en el chat. Y en los audios también, que ahora vamos a escuchar algunos más, con el tatuaje de Diego. Bueno, sí. Y el fanatismo. ¿Segís siendo futbolero? A mí me gusta el fútbol, Claudia me creyó. A mí me gusta el fútbol mucho mirarlo. Mirarlo. Mucho. Más allá del adorno que le pusimos, de las inferiores y todas esas cosas, yo adoro el fútbol. Y siempre lo... Vos no te das cuenta, ahora voy a retomar con los Maradona, vos ibas a los restaurantes donde yo trabajaba en Devoto. Te estoy hablando hace muchos años. Claro, si yo vivía en Devoto cuando era mini. Y siempre te lo quería, como quería charlar del tema y del fanatismo. Y es como que me pasó ahora con los jugadores en el casamiento. Te da pudor. Que estaba hablando, no sé, me encontré. Con paredes. Terminé charlando con la mujer de Enzo Fernández después. Ah, hoy la sacamos. Y le digo, me dio mucha... No lo saludé. Me dio mucha vergüenza incomodarte. Me dijo, no, a nosotros nos dio vergüenza saludarte a vos. Me muero. Y así fue con paredes. Digo, me dio vergüenza. Y el otro día también. No, no, a nosotros nos dio vergüenza acercarnos a saludarte. No, es como que siento que... No, no, no. No querés invadir. No los quiero invadir en un momento que la verdad que... Sí, están para estar tranquilos y que no nos jodan. Y para, Diego iba a comer a los lugares donde... Yo a Diego no llegué a tener esa relación ni nada, pero por ahí le voy a caminar. No lo viste nunca. En su ex casa, no. Nunca. No. Pero paso todos los días por... Claro, está muy cerca de Seguridad de Habana. Porque yo me mudé a Devoto. Para poder estar cerca. Porque de Panamá, Devoto era... No, un drama. Mi vida a la General Paz. Imposible. Era mi vida a la General Paz. Entonces le dediqué eso y pasó... Ahora, pero yo entiendo el fanatismo todo, pero hacerte un tatuaje. Bueno, pero es joven las cosas. Joven, las joven... Nunca tenés... Germán tiene un tatuaje de joven también que se equivocó. ¿Ha quedado? 19, 19, 20. Ah. Donato tiene un tatuaje que se equivocó. Ah, grande. Una serpiente. Grande. Donato, eso... Ay, no teníamos esa info de los tatuajes. Tenía uno acá. Pero de un famoso, ¿no? No, no, no. Tenía uno acá. ¿En la cabeza? ¿En la cara? Acá. Ah, acá. Bueno, él lo ha contado muchas veces. Digo, hay mucha gente que se equivoca. Digo, no, se equivoca. Tenés impulsos... Dicen que para borrarlo duele. No, no. Yo tengo una amiga que se tatuó dos lunas en la espalda. Ah, qué lindo. Tipo, te estoy hablando de que se lo había tatuado en el 98. Sí, yo tengo una amiga que se hizo todos los brazos y después se los... No, no, tipo manga, pero cositas en los brazos y después se los empezó a borrar y sufría. Chicos, ya está verde el tatuaje, lo viejo que es. Claro, verde queda. Trazo grueso. Trazo grueso. Y se lo está... Tuvo varias sesiones porque está hecho con un método antiguo. No sabes lo que le duele y no termina de... Bueno, yo tengo uno con un ex que me lo quiero sacar. Escuche. ¿Y no? ¿Y tapar? Me da miedo. Tapalo. No, no, yo lo quiero out. No quiero saber que eso estuvo claro. Ni resto. Claro. Ni... ¿Pero no fuiste a la consulta? Sí, fui y duele un montón. Ah, ¿ya empezaste a borrar todo? No, 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 no empecé porque cuando me empezaron a explicar todo que la anestesia le dije chau. Me retiro. No, yo me quería tatuar un macarón o algo de eso y lo veo a mí que todos los días el brazo cuando llego que tiene la palta, el ceviche, un cuchillo, dos monos, no sé cuánto tiene y digo, me va a quedar un cachivache. No, está lindo, está buena. Pero tenemos una familia... Mi mamá se tatuó ahora hace poco. Qué hermosa. Que es genial porque todos le decimos... Se tatuó a su papá... Tres estrellas se hizo. Su papá, su mamá y su hermana, que es mi tía que la perdimos hace poco. Pero estrellitas es linda. Tres estrellitas, pero Dios con la copa. Con el ceintalio, con la copa, entonces todo el mundo que la ve dice, wow, qué familia. Qué fanático. Qué familia futbolera, que son los McAllister. ¿Qué le pasaba? Pero me parece que es algo... Yo tenía mucho prejuicio con esas cosas y hay mucho prejuicio también de por qué no podés tenerlo y un montón y descubrimos como una puerta... Yo siempre me dice, Miguel, la gente no puede creer que pase eso o que armás motos o... ¿Armas motos? Armo monkeys, motos chiquititas, Honda Monkey con un amigo. Porque me divierte y me descontractura. Son re personaje. ¿Pero qué se piensa? Que estoy con la acuarela rosa. Claro, ¿por qué? Está con un tutú. Con un tutú rosa, pero me parece... ¿Y amores? ¿Cómo andamos? Tranquilo. Tranquilo. Sí. Es que... No parece... Es otro trabajo más. No, bueno. Pero es gratificante. Sí. Pero es otro trabajo más. No pagas impuestos. No pagas impuestos. Tengo mascota que no había tenido que... Gatito. ¿Qué se llama? Kinchi. ¿Kinchi? ¿Por qué es Kinchi? Porque es como un condimento coreano y me gustaba el nombre. Ah, el rico. No tengo mucho la palabra del Kinchi. Picante. ¿Te gusta la picante? Sí. Estamos hablando del tajín antes. Son fermentos. Ah, ¿el tajín el que viene el polvito? Sí, para la palta. Sí. No, pero ¿y la cerveza la probaste? Es que no tomo alcohol. ¿Con tajín? Ah, no. Agarrás bien de cerveza sin alcohol, que es igual. Claro. Igual. Dalma igual, te puedo asegurar. Agarrás el vaso, ponés el tajín ahí y mojás con un poquito de limón todo y le pasás el borde. Qué bueno. Ah, como la... Como una michelada. Muy bueno. Le agarrás y tirás un poquitito de sal, un poquito de jugo de limón y tirás el porrón de cerveza y lo vas tomando... Espectacular. Ah, lo voy a probar. La cerveza tiene que estar helada, ¿eh? Yo no tengo problema y le agrego hielo, pero hay gente que no le gusta ponerle hielo a la cerveza. No, hielo, no. Yo le pongo hielo a todo. Sí. A mí me gusta el hielo a todo, pero la cerveza no. Yo llego a llegar a una previa o a una... Vino, no. Vino con vino. No. ¿Al Malbec? ¿Champán lleno la copa así con hielo? Al champán sí. Me lo tomo tan rápido que creo que no llega a ser el efecto del agua. Exactamente. Entonces, es como que se diluye. Pero... Sí. ¿O más rápido? Muy. Muy rápido. Tenemos que hacer una competencia. Y cerveza es como que no me hace tomar agua. Sí. No te hinchás todo. Bueno, me acuesto. A dormir. Últimos audios para Betu que se tiene que ir y ya lo liberamos. A ver. ¿Qué hora es? ¿Qué dicen? 42. Tenemos ocho más. ¿Qué tal? Los estoy escuchando y viendo desde mi trabajo vetular tus macarrón. Solo es más. Hace una semana cumpleaños y no lo pude festejar aún ya que mi mamá se quebró la cadera y está internada. Porfa, manden alguno. Laura, besos. Gracias, Laura. A ver, próximo. Hola, chicos. ¿Cómo andan, Ángel? Te adoro. Gracias. Me encanta. Te miro en LAN, te miro acá. Bueno, Betu, lo más. Quiero saber qué opina Betular de que todos lo quieran y de que lo ponen entre los ejemplos de la gente más querida de Argentina. Totalmente. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa? Sí, él y hay uno más. Marco Ginoquio ponele, dice. No, pero sí. Marco Ginoquio. ¿Qué opina Betular? Marco Ginoquio. Bueno, ahí se fue un poco. ¿Cuál es el que ha sido? Vale. Me encantaría para... Para... Yo el cariño... ¿Para Bake Off? yo el cariño lo recibo siempre es lindo, a mi me preguntan ¿no te molesta que la gente te pare en la calle? y no, porque vos me molesta si decís cosas lindas pero vos sabés que te tiran con zapatos y te digan chorros que se yo, es claro te paran por algo lindo y siempre lo hablo también con los chicos que trabajan con nosotros, que por ahí entra alguien nuevo y te dicen, es como en la tele tipo, para mi el ser genuino, lo digo en mi caso y lo digo en un montón de cosas, y lo digo a todos los que están sentados acá, ya la gente lo sabe se terminó todo pero todo y quien no acá me contestó Lebrino ¿quién contestó? ¿qué dice? yo también quiero saberlo, seas el que no sabe ay, danos uno si están por empezar a grabar, que basura bueno, para tiene que haber alguien de deporte siempre siempre, Marcos me gusta pero Marcos no va a agarrar, es como Claudia ya ganaron, entonces no quieren y aparte no quiere saber nada con la tele debe haber algún ex gran hermano también, creo yo bueno, se había hablado Romina Ulrich Romina, el Icha, me dijeron en su momento yo había contado a Nacho Elizalde también a Nacho lo llamaron, a Nachito ¿y aceptó? ¿sabes que no le pregunté más? porque de Olga no dejan a nadie me parece, no, mentira no, no, no están prohibidos me encanta que no dejen a nadie no, aparte es a la mañana porque es de día, porque es de exteriores tiene prohibido a los gran hermanos así que me encanta que Olga prohíba todas sus figuras ir allá van a habilitarte los bake-off ¿sí? ¿en serio? ¿me lo podés tramitar? y yo creo que sí porque del Moro me prohibió todos los gran hermanos ¿sí? no, es pendiente es una dosura no, no, Santi no, es pendiente no, Santi Barbie y Vélez tiran ahí Barbie me gusta Barbie y Vélez estuvo en Masterchef estuvo en Masterchef pero yo la gente se olvidó ya que y cocina muy rápido yo se lo dije a Nasa es muy rápida Nasa Arena es una burra ¿viste? pero eso es lo rápido de cocina a aprender saludable saludable de cocina pero hay que ahora estaban voy para Telefe para eso para ver, viste, el Pacu y que es donde sacan la foto y todas esas cosas que es la loma del tuje y la otra Telefe y no se sabe tampoco día ni horario porque también vuelve ella claro la reina de la televisión vuelve Su la Su, la Sala, la Nasa y no pueden estar juntos para mí sería un combo letal que estén juntos previa de Bacoff y después y después Susana y todo pero sé que están con mucha reunión con 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 yendo para allá y para acá con Susana con un programa que aunque no crean bastante involucrada en todo vos tendrías que estar en el programa de Susana yo iba a decir eso primero no, 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 no fijo, fijo fijo directo hablando con Susana preguntándole cosas haciendo unos tragos que no me roben la idea más ricos tragos no lo dejen no lo dejen sí vos le podés sacar cosas a Susana muy interesantes yo más cosas bueno, hicimos algo juntos ahora que está por salir nos divertimos mucho una publicidad una publicidad Susana Susana es lo más de lo más es todo Susana 16 14 horas de rodaje 13 arriéndose de la publicidad no, no zapato alto montada y todo y creo que a la hora 13 y 59 dijo estoy un poco cansada falta mucho no, no ya casi terminamos y terminamos no hay profesionales en este mundo como Susana Mirte y Tinelli por algo están donde están Ángel me llamó para pasar letra la verdad que yo estaba como un poco nervioso de tener a Susana para que me pida de hacer los textos y practicarlos y todo pero la verdad que fue con tanto amor y ella tan fácil y lo que le decía el director lo tomaba era como porque me ha tocado respetuoso que no hacen caso no bueno pero no llegaron a donde llegaron los otros últimos audios para Betu que ya se va a Telefía sacarse fotos a ver hola chicos ¿cómo están? soy Jessica de La Falda Córdoba Betu te quería contar contame que me gusta la pastelería y que gané el primer premio el mejor delicia dulce casera en el festival del mate en Vallehermoso Córdoba me puse muy feliz quería contártelo a vos porque bueno vos sos un grande para mí vos sos un ídolo así que bueno quería compartir eso bueno Ángel yo soy la que scratché a Luzu que pasaste mi audio te agradezco por haberme dejado hacer mi descarga no seguís no seguís lo amo chicos Beto desde el día que habilitamos el descargo contra Luzu está firme acá ya saben pueden venir todos descargo contra Luzu contra Olga contra Bondi contra Blender contra Loqueque contra Lam todo acá aceptamos todos los públicos último audio y se va Betular a ver hola me llamo Mariana soy de Argentina pero vivo hace unos años en Colombia los veo todos los días y me encanta Betular me encanta me encanta lo amo saludos muchas gracias bueno te vas re mimado me voy re mimado viste que nosotros en Seria Increíble somos fans de Lam también si ponen la musiquita y hoy viste lo que dijo Nati que ella pone para dormir se duerme acompañada hoy me desperté pone la repetición tipo ah lo dijo acá tipo somnífero 12 de la noche mete Lam entonces dice los chicos como podes dormirte igual para mi es ella te clava entra en un limbo es como un mantra los cuencos tibetanos es la que te pasa el update de que está pasando el Lam y todo me encanta me encanta que les vaya tan bien que la rompan y a mi también y a ustedes por supuesto porque estoy muy contento y cuando fui a Olga la pasaste bien la pasaste bien Nati no me invitó pero bueno yo quiero que vengan los chelas también un día ¿pueden venir los dos? acá sí no la veo con muchas ganas nosotros no pero nos encantaría que vengas a ser increíble y a mi me encantaría que vengan ustedes dos a casa bueno otro día lo hablamos otro día lo hablamos otro día vamos a creer que sí yo voy a ser increíble madrugo querida es verdad y ustedes vienen un mediodía acá y además nos prestaron estrellas porque Dalma estuvo en Miami con nosotros en Copa América Juan Olga está todo bien pero usted ¿te acuerdas el día que fui a Lam que te dije vos tenés que hacer stream y me dije en algo estoy me dijiste estaba estaba y acá estamos y acá estamos pero estoy a mi me da yo te respeto y te admiro mucho y me encanta como lo comunicás y se nota en la clase de tipo que sos y cuando tenés que decir las cosas las decís a veces gustan a veces no pero hay que decirlas dices algo malo lo tuyo no conmigo no porque vos me caés bien de entrada no tengo ningún problema pero y bueno si no me gusta algún pastelito alguna cosa de wake up con Germán no tenías pero Germán es porque no ah no pero vos sabés eso es más hermoso él entró como un caballo claro yo dije Martín Tegui es un choto no sé qué un día boludeando se lo recomió se lo recomió se lo recomió y un día me los encuentro a los tres en una revista en la etapa de gente que estaba Susana ahí al costado y vine y me saludó no sé como con con mala onda no 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 como diciendo porque no soy tan choto claro previo a esto me dice ahí está no sé si le habló o no le digo pero Germán no te dijo dijo que eras medio choto por algo porque es choto en el reality como me decían a mí que era malísimo en el jurado porque sos malo bancate la pelusa y hay que bancarse el rol de malo tiene sus costos pero me encantan es un re lindo jurado tenemos que traer a Martitegui Martitegui lo más aparte más bueno para que vea que no lo odio solo para que vea que no lo odio aparte de tu mamá que el día que le dijo que no me acuerdo que le criticó de una tostada lo crucificaron que Benja lo que iba a cagar a trompar lo crucificaron pero él lo sufre mucho porque es muy bueno es muy sensible muy sensible aplauso para Damián Betular que nos visitó en el día de hoy invita a Dazo me llevo cosas venís a voy los chelas van a venir la semana que viene acá a charlar llevamos cosas listo gracias Betú gracias saludos a las tres pelotas de Telefe